Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva en Cali. Sergio Fajardo y el porqué, EPM de Medellín va para adelante y en Cali se rezagó. Antioquia ha construido alrededor de la universidad, la piedra de la facultad de Minas, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, una buena parte de su riqueza y la ingeniería ha sido un punto de distinción en la región. De las personas más valiosas de nuestra región han sido asociadas con la ingeniería y una expresión máxima de la ingeniería del departamento de Antioquia son las empresas públicas de Medellín. Esto es una construcción social del conocimiento, es una construcción de ciudadanía y sin duda, dentro de todo esto, hay unos elementos en la cultura antioqueña que tiene, señala ciertas instituciones que son un orgullo. Y eso es importante, tener orgullo de las cosas que nosotros tenemos como sociedad, como ciudadanía. Ciertas instituciones que son íconos del desarrollo, que nos hacen sentir y desarrollar algo que es muy importante para poder avanzar, que es un sentido de pertenencia. Cuando una comunidad tiene un sentido de pertenencia, cuando hay un orgullo asociado con algunos de los elementos que somos nosotros como sociedad, eso es un elemento o una condición que nos permite avanzar en el desarrollo y afrontar retos de una manera más esterita y darle sentido a algo que es muy importante. Y aquí, pues ustedes lo saben mejor que yo y lo están escuchando con mucha atención, qué significa para toda la sociedad en Cali o qué significa para toda la sociedad que venía EPM, porque estoy hablando de Medellín y de todo Antioquia. Fíjense que forman la sociedad que venía, esto es de toda Antioquia que tiene orgullo asociado con empresas públicas. Y eso nos permite entonces entrar rápidamente a descubrir algunas de las claves que están asociadas con el éxito de EPM en este tiempo. Y tiene que ver con cuando una cosa nos pertenece a todos, hay un sentido de ciudadanía y la política y lo público tienen que ser diferentes. Cuando la política, en ese sentido perverso de la situación política, convierte lo público en un botín para unas personas que conducen lo público, eso es una forma muy elaborada y muy larga para decir, la corrupción pierde toda la ciudadanía. Pero cuando toda la ciudadanía está alerta, cuando toda la ciudadanía tiene sentido y pertenencia, cuando toda la ciudadanía de una forma u otra está pendiente de una institución, siempre va a ser mucho más difícil si es que se pretende en el caso, será el caso de que se puedan apropiar desde la política, esa política perversa de los recursos públicos. Porque nosotros sabemos que hay una gran dificultad asociada con el manejo público del público y por eso es que sea una de las razones del neoliberalismo siempre fue que hay que reemplazar al Estado, a lo público, de conducir los eventos del Estado para que lleguen los ciudadanos que sí lo saben hacer, no estoy de acuerdo con eso. Pero una de las razones que le dio fuerza a ese neoliberalismo era, en lo público se perdieron una cantidad de instituciones públicas, de riqueza pública de todos nosotros. Y empiezo entonces con esto para decirle después al pedido que elaboremos cuál ha sido entonces el blindaje de las empresas públicas para que se mantenga en ese sentido que estoy señalando como algo muy valioso, que por supuesto nos tenemos que sentir orgullosos. Y es entonces, lo primero, en Medellín se constituyó inmediatamente cuando las empresas públicas estuvieron en un momento de debilidad, y estoy hablando de debilidad, es cuando la íbamos a recibir nosotros, el periodo anterior, de la alcaldía anterior, hubo un momento en que las empresas públicas se hicieron así, tres gerentes en un año. Ustedes saben que una empresa que tiene tres gerentes en un año está tan valiente. No hay una sola, a lo mejor, que era una calamidad por fuera de todo tipo de consideración. Pero una empresa que tiene tres gerentes en un año está en un problema muy grande, por decirlo menos. Y así nos le entregaron a nosotros. Hubo un momento en que parecía que se la iban a tomar, que iban a entrar a la política allá, la política, perdón la expresión, porque la política es una expresión muy notable, iban a llegar inmediatamente la ciudadanía, el comité cívico creado, inmediatamente activó todas las alarmas y toda la sociedad tuvo vigilado, todos y todos los espacios de los que estaba poniendo las empresas públicas. Eso fue crucial, crucial para que no se la tragaran. Y se la pudo haber tragado porque le mandaron en el biote. Y no pasó así, por fortuna, para nosotros como sociedad. Y para Colombia, porque esta es una riqueza que también se convierte en una riqueza para todo el país, ahora lo señalaba. Yo quiero hacer que el 25% del mercado de energía de Colombia lo cubre PN. ¿Sí o no PN? Y eso implica para todos, o sea, para todo el país. Es un servicio público que le sirve a todo a todo. Pero entonces lo que quiero señalar, después de toda esta historia de resumen, es un bien público, en el mejor sentido de lo público. Es en sentido de orgulloso. Tiene que ver con una tradición de Antioquia, asociada con lo que ha sido el desarrollo del departamento de Antioquia. Y es un bien que ha sido asumido como de todos. Y entonces la política ahí no puede entrar a quedarse con el público cuando están todos los ojos encima. Ejemplo, cuando nosotros íbamos a llegar, nosotros recibimos la empresa tambaleando, porque le mandaron el diente. La recuperamos, de hecho, yo nombré el ente de PN, a Juan Felipe Gaviria, que había sido ministro de Minas, economista, una persona notable dentro del departamento de Antioquia. Inmediatamente recuperó la confianza, a los cuatro años estuvo en el ente, después vino Federico Restrepo, quien ya no sabía de él, estuvo de derecha y así el ciudadano manejo continuo, serio, riguroso, exigente.